...representante de los bomberos, junto también con algún representante del municipio que nos pueda dar cuenta si este es un inmueble residencial, de personas que están habitando, es un inmueble comercial... Hay algunas ventanas encendidas ahí en el edificio... Pareciera, efectivamente. En la parte superior. Exactamente. En el tercer, cuarto piso. Ahí están evacuando los vecinos de esta zona. ¿Qué es lo primero? Resguardar la vida. Efectivamente. Así que les han pedido a los vecinos de los edificios aledaños que se retiren, que evacúen... por motivos de seguridad y que puedan dar también espacio a los bomberos para que puedan apagar las llamas. Vamos a conversar con el comandante de los bomberos, el comandante Ponce La Jara. Comandante, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Comandante, ¿qué inmueble está incendiándose en estos momentos? Si se nos puede informar, sabemos que las causas son difíciles de determinar en estos momentos, pero ¿hay viviendas? ¿Es un edificio vacío? Cuéntenos, por favor, comandante. Originalmente nos han dicho que es un edificio vacío, pero nuestro personal ya está ahí presente, tratando de combatir el fuego y, bueno, de evacuar también a los vecinos para evitar que vaya a producirse una mayor desgracia, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, la buena noticia, comandante, es que es un edificio vacío. Ahora, este edificio es un edificio histórico porque hemos visto que el fuego ha avanzado, comandante, en menos de 15 minutos ha abarcado todo el techo. ¿Se está quemando desde el primer piso o solamente es la parte superior, comandante? Bueno, les conocemos ahorita... Dispersa, difícil cuantificar su magnitud en este momento. De acuerdo, sí, hemos estado siguiendo la transmisión de Latina, por supuesto, desde esta madrugada, estamos hablando de un día perturbador para el país, ¿no? Manifestaciones por todos lados, pero también, lamentablemente, ¿no? Esto ha concluido con una explosión de violencia al final, ¿no? Que es lo que no se quería. Y ahora, lo que estamos es atentos a ver qué pasa aquí a la espalda de la Plaza Martín, ¿no? Ya, el pronunciamiento que va a haber desde Palacio de Gobierno en unos minutos más, pero volvemos con Cristian Yaringaño. La emergencia nos lleva a los alrededores de la Plaza San Martín, una zona, Cristian, donde contigo hemos cubierto en las mañanas hay presencia de cafeterías, hostales, adultos mayores, que es la evacuación que más nos preocupa. Pero estamos contigo en el Girón con Tomás. Vamos a seguirnos para ver cómo controlan este incendio. Acá hay una señora, una de las propietarias, seguramente, de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado, señora? Estamos haciendo bombas, bombas, lagrimos, nada. ¿A quemar ropa, mijo? ¿A quemar ropa? Nosotros hemos vivido esto en Venezuela y vivimos a Perú de emigrante. ¿A quemar ropa? Señora, ¿por qué se habría debido...? ¿A qué se habría...? Cálmese, por favor, señora. ¿A qué se habría debido este incendio? ¿Cómo es que se ha generado...? Eso fueron las bombas, mijo, que están tirando, que las tiraron aquí en la ropa. Pura bomba y bomba, pero estamos ahogando, mijo, ahogando. Yo soy una mujer que pertenece, se me sube la suda. Estamos siguiendo esta transmisión, compañeros, nosotros les damos la posta. Mónica y Pedro se quedan en esta transmisión ininterrumpida de la Sina Noticias con toda la información más completa desde todos los puntos, no solamente en Lima, sino en todo el país. Así que, compañeros, les cedo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Lore, Martín, muchas gracias. Vamos a seguir aquí con la información. Y, por supuesto, nadie se queda dormido. Muy bien, vamos con Cristian Yaringaño, que nos sigue reportando lo que está ocurriendo en el Girón con Tumasá, en el techo de una de las viviendas multifamiliares. Aparentemente no se sabe y se desconoce el origen de este incendio. Esperemos que los bomberos tengan todas las facilidades para poder aplacar este siniestro lo más rápido posible y poder evacuar sin problema a las personas que se encuentran en el interior. Cristian, adelante contigo. Sí, Lorena. Bueno, acabamos de ver que ha llegado esta ambulancia. Hay más bomberos que seguramente van a ingresar a este inmueble. También vemos que ya están empezando a tomar acciones para controlar el siniestro. Vamos a mostrarles para quienes recién están enganchándose a la señal de la tina que el fuego continúe en la parte alta del edificio. De hecho, si me permite, Carlos, ahí lo podemos observar. Entonces, tienen que actuar cuanto antes. Conversamos hace un momento con una señora, una de las personas que vive aquí. Nos indicaba que todavía había una familia que se encontraba en el último piso que todavía no había salido y que estaban esperando que cuanto antes puedan ayudarlos a evacuar, a salir de este lugar porque todo indicaría que se trataría de personas mayores, mayores de edad, adultos mayores. Entonces, tenemos que esperar que los bomberos puedan analizar la situación para que de inmediato ingrese y puedan extinguir ese fuego que continúa expandiéndose a lo largo del inmueble. Sí, Martín, te escucho. Mientras vamos tomando un poquito de distancia, porque toda esa zona es inestable, son edificios que tienen muchas décadas, no han tenido el apropiado mantenimiento, ¿qué es lo que se dice en el megáfono? ¿Hay alguien que está dando instrucciones con un megáfono? Cuéntanos un poco. Claro que sí, Pedro. Buenas noches. Bueno, hemos visto que una persona está haciendo unas instrucciones con el megáfono. Entendemos que está llamando a que las personas que se encuentran en este lugar traten de calmarse y mientras tanto hay bomberos que han ingresado ya para tratar de evacuar a las personas que faltan. Una señora hace un momento nos estaba diciendo que al parecer había una familia de adultos mayores que todavía se encontraba en el último piso y que estaba pidiendo ayuda. Cuando le preguntamos a la señora, ¿a qué cree que se habría debido este incendio? ¿Cómo se habría originado? Ella aseguraba que habían lanzado un explosivo y que eso habría desatado todas estas llamas que finalmente se están expandiendo en el inmueble. Los escucho. Sí. Bueno, en realidad vamos a intentar no especular sobre el origen del incendio. Lo que sí podemos dar es información clara en el sentido siguiente. Estamos hablando de un edificio que se encuentra en el Girón con Tumasá, ¿no? Cerca del lateral de Carabaya, a la espalda de la Plaza Martín. Empezó el incendio en el techo y ahora ya bajó al siguiente piso y es de ahí de donde estarían intentando evacuar, imaginamos, las familias que aún faltan salir. Exacto, Mónica. Nosotros estamos muy atentos de que puedan salir las familias que todavía continúan adentro. Hemos visto, a ver si me permite, Carlos, ahí hay una ventana en el segundo piso. Enfócala, por favor. Bueno, había unas personas que estaban en las escaleras. Sí, en el balcón. Ahí las acabamos de ver. Sí. Ya están bajando. Vamos a ver cómo salen por el Girón Lino-Cornejo. Justamente esta es la entrada que se encuentra en este Girón. Bueno, hace un momento nosotros estábamos en el Girón con Tumasaz, que había otra puerta por donde también estaban entrando y saliendo los bomberos. Y aquí también hay otras familias que están tratando de sacar algunas de las pertenencias. Ahorita lo más importante es que ellos se pongan a buen recaudo. Ahí vemos que, bueno, le están ayudando a un señor a que saque su televisor. Pedro, te escucho. Así es, y vemos también que algunos intentan, van y retiran a sus mascotas. Entonces, claro, los bomberos les están pidiendo que ya dejen sus bienes materiales. Lo más importante aquí es salvar la vida por este buen recaudo. Y recordemos que en esta zona, toda la primera planta, los propietarios las tienen alquiladas a cafeterías, restaurantes. Incluso tenemos hostales que funcionan tanto en Tumasá como en la otra esquina. Esto está para darnos una idea también a quienes no visitan el centro de Lima hace algún tiempo. Hacia la espalda, pero a un lado, al lateral de lo que era el Cinemetro. Por eso ustedes tienen en la imagen toda la azotea ahí aprendida en llamas. Y algunos vecinos retirándose mientras los bomberos hacen su trabajo. Hemos tenido, Mónica, incluso varias semanas en las cuales los vecinos nos llamaban. Iba a la ruta vecinal, a Jirón con Tumasá, a este punto. Porque había sido tomado por gente que vendía licor en la vida pública. Todo eso cambió. En foca, en foca eso. Y el municipio lo tiene empadronado. Sí, Pedro, si me permites, vamos a ir con Jorge Dett, que está en otro punto del lugar de la información. Jorge, te escuchamos. Hola, Mónica. Así es, nosotros nos encontramos en el Jirón, Carabaya. Demasiado desorden en este momento una vez iniciado el incendio. Hace aproximadamente unos 15 minutos se desató uno de los enfrentamientos más terribles del día en donde los manifestantes atacaban con piedras y bombardas y la policía repelía con gas lagrimógeno. Luego de ese incidente se desató este incendio, que están viendo en imágenes, que aún los bomberos no han podido controlar. Es más, hay peligro en este momento ya de que el incendio pase a las casas contiguas, ¿no? Como vemos, es muy complicado que los bomberos hayan podido llegar a esta zona. Han llegado ya, sin embargo, aún el incendio sigue expandiéndose. Todavía no está controlado, Mónica. Y lo que han hecho los propietarios de la vivienda es ingresar y sacar todo lo que han podido. Ya se ha retirado casi la mayoría de los que viven ahí. Sin embargo, aún hay gente que está intentando sacar sus cosas. Nosotros estábamos muy cerca, sin embargo, nos hemos puesto en este punto para que los bomberos puedan ingresar y para que la policía también pueda hacer su trabajo y los manifestantes no se acerquen. ¿Por qué? ¿Dónde están los manifestantes? El origen del incendio. Sí, ¿dónde se han quedado los manifestantes y de qué cantidad estamos hablando? Más o menos. Bueno, los que se estaban enfrentando con la policía eran aproximadamente unos 100 manifestantes. Muy violentos ellos, sin embargo, en lo que va del día se han, digamos, se han dividido en varios grupos. No hay grupos que han ido por la Plaza San Martín, otros que se han ido toda la Arequipa. Pero el grupo que se quedó aquí en Girón Lampa, sí, se mostró muy violento con la policía. Con piedras, incluso con bombardas han estado atacando. Es por eso que no se descarta que una de esas bombardas haya podido llegar hasta el techo de esta casona ya bastante antigua. ¿Aún no se conoce el origen del incendio? ¿Qué bombarda hubo? ¿Qué bombarda hubo? ¿Usted ha visto a Bombarda? Sí, ya estaba ahí. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? No hubo ningún bombarda. Eso es lo que ha pasado.